Cuando vienen tempestades O si son enfermedades Yo confío en el gran amor de Dios hacia mí Por amor envío a su Hijo Para darme vida eterna Como no también me dará con él más y más Sé que en las manos estoy Del poderoso Jesús Y aunque ande en valle de sombra Me guiará con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré Y en la roca inconmovible Yo mi refugio tendré Gloria al Señor por eso mi hermano Si confiesas la sangre de Jesús vivirá En su nombre poderoso Se derriba cualquier muro Si confiesas la sangre de Jesús Vivirá Sé que en las manos estoy Soy el poderoso Jesús Y aunque ande en la roca inconmovible Y aunque ande en valle de sombra Y en la roca inconmovible Yo mi refugio tendré 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 Y yo me refugio tendré